Lo que nos muestra es una síntesis de lo que hemos visto en lecturas previas vinculadas con la incertidumbre. Insisto, en nuestro curso de modelación financiera, hasta el momento hemos visto lo que son modelos determinísticos o también llamados modelos paramétricos. ¿No? Básicamente en los modelos financieros que hemos visto hasta el momento hemos asumido de que existe certeza sobre las variables de entrada y por lo tanto al tener certeza sobre las variables de entrada, esto va a significar de que en cierta medida tenemos certeza sobre las variables de salida. ¿No? Por otra parte también un poco para hacer o para realizar alguna variabilidad en nuestras variables de entrada y en nuestras variables de salida, hacemos lo que hicimos en el capítulo 2 o en la unidad número 2, que es análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensibles son los resultados a los parámetros o variables de entrada? ¿No? Y como ustedes recuerdan, vimos tres análisis de sensibilidad, un análisis de sensibilidad de rango, un análisis de sensibilidad de valor y un análisis de escenario de conjunto de hipótesis. En tal sentido, hasta el momento nos hemos centrado en este tipo de modelos determinísticos. La simulación de resultados y el otro tipo de modelos financieros que existe está vinculado a lo que son los modelos probabilísticos. ¿Cuáles son los otros nombres que tienen los modelos probabilísticos? Los otros nombres también conocidos como modelos aleatorios o también conocidos como modelos estocásticos. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con los modelos determinísticos? Está en relación con las variables de entrada. Ahora, ya no asumimos certeza en las variables de entrada. De hecho, lo que asumimos es incertidumbre. Esto significa de que las variables de entrada no se van a mover en un valor fijo. Por ejemplo, no vamos a asumir que la tasa de crecimiento en las ventas va a crecer de manera anual al 5 o al 10%. Si no, vamos a asumir de que, por ejemplo, va a crecer entre un mínimo del menos 15% y un máximo del 15%. O se va a mover con base en una distribución normal con una media del 5%, pero con una desviación estándar del 10%. Entonces, aquí lo que estamos asumiendo en los modelos probabilísticos básicamente es el tratamiento de la incertidumbre. No sabemos cómo se van a comportar las variables de entrada de manera exacta, pero sí vamos a asumir cierta distribución o cierto rango en el cual se va a ubicar. Y por lo tanto, algo que es importante es que mientras en los modelos determinísticos los parámetros serán fijos, en los modelos probabilísticos va a haber un azar, va a haber una aleatoriedad. Por lo tanto, un elemento central es que en esta parte de modelos probabilísticos es que debemos definir que las variables de entrada tengan distribuciones de probabilidad. Y en esta forma, al tener variables de entrada, probabilísticas, aleatorias o estocásticas, por lo tanto, vamos a tener variables de salida, una o más variables de salida que también son aleatorias, son estocásticas. Entonces, ese es el tratamiento para poder medir la incertidumbre. Y a todo este proceso, a todo este proceso que hemos señalado, es lo que vamos a establecer como con el nombre de simulación de Monte Carlo. Una representación general de un modelo financiero probabilístico o estocástico es que mis variables de entrada, mis variables de entrada, debo seleccionar aquellas sobre las cuales quiero estudiar. Pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco. Generalmente son las variables sobre las cuales pueden presentar mayor variabilidad y usualmente pueden ser variables no controlables. Es decir, la empresa no tiene un control sobre ellas. Son generalmente variables de entorno. Y el primer elemento es determinar cuáles son aquellas variables sobre las cuales vamos a dar aleatoriedad, ¿no? Y por lo tanto, y por lo tanto, una siguiente etapa, después de determinar las variables de entrada con aleatoriedad, el siguiente punto es asignar una distribución de probabilidad. ¿Qué significa esta distribución de probabilidad? La probabilidad consiste en analizar y fijar las distribuciones estadísticas. Distribución normal, distribución TED-STUDE, distribución LOC normal, distribución CHI cuadrado, etc. ¿No? Entonces, debemos utilizar lo que es el campo estadístico, el campo de las probabilidades, pero esta vez orientado a lo que es ya las finanzas aplicadas. Y una vez que hemos determinado, hemos determinado la distribución de probabilidades, lo que realizamos y aplicamos es generación de números aleatorios, ¿no? Generación de números aleatorios, generación de números de corridas, y por lo tanto, esto es lo que nos va a dar ya el análisis de Monte Carlo, precisamente. Y un elemento importante, un elemento importante es asignar valores a una o más variables de salida que van a ser también aleatorias. Es decir, las variables de entrada son aleatorias, por lo tanto, la variable o las variables de salida también son aleatorias, ¿no? Y finalmente, corremos la simulación. Entonces, dicho de otra manera, dicho de otra manera, ¿cuáles son los pasos para poder realizar una simulación de Monte Carlo? El primer paso, el primer paso es construir un modelo financiero, ¿no? Usualmente, el modelo financiero inicial es el modelo financiero determinístico. Este generalmente es el primer paso. Construir un modelo financiero. El segundo paso, el segundo paso para la simulación de Monte Carlo, es determinar las variables de entrada, las variables de entrada y las variables de salida que van a ser aleatorias. En primer lugar, definimos ambas variables, variables de entrada y variables de salida, que van a ser aleatorias. Y el siguiente paso es que a las variables de entrada le vamos a asignar una distribución de probabilidad. Desde luego, estas distribuciones de probabilidad vienen desde el campo estadístico, pero aplicado, como les mencioné, a las finanzas. Una vez que realizamos este siguiente paso, el siguiente paso es generar números aleatorios. Y una vez que generamos el número aleatorio, corremos la simulación y registramos cuál es la solución o los resultados del modelo desde un punto de vista estocástico. Y en otras palabras, en eso se resume lo que es la simulación de Monte Carlo. En nuestro curso en particular, vamos a realizar una aplicación de lo que es el modelo de Monte Carlo a través de la utilización de Crystal Ball. Crystal Ball es una herramienta que nos permite realizar simulaciones de Monte Carlo. Crystal Ball es un complemento de Excel. De hecho, en sesiones posteriores les voy a pasar el complemento para que ustedes puedan descargar y puedan instalar en su computadora. Y básicamente lo que hacemos con Crystal Ball es el mismo procedimiento que la simulación de Monte Carlo, donde creamos un modelo financiero paramétrico, determinístico. Definimos las celdas aleatorias, que son las variables de entrada. Asignamos las distribuciones de probabilidad. Definimos las celdas de resultados o variables de salida que se van a afectar por la incertidumbre en las variables y ejecutamos finalmente la simulación. En la lectura de Gutiérrez, se presenta un ejemplo cómo podemos hacer y seguir cada uno de estos pasos para ejecutar la simulación de Monte Carlo. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las distribuciones estadísticas o probabilísticas que utilizamos para la simulación del modelo financiero estocástico, aleatorio o probabilístico. Podemos fijar distribución normal, distribución triangular, distribución Poisson, distribución binomial, log normal, uniforme, exponencial, Weibull, entre otras. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que una variable de entrada o un parámetro, en vez de resolverse de manera determinística, es decir, con un valor fijo, se mueve en un intervalo. Se mueve en un intervalo normal, triangular o según la distribución que se especifique, ¿no? Y por otra parte, por otra parte, por otra parte también, lo importante del Crystal Ball como herramienta de simulación es que nos permite realizar las simulaciones y corridas y por lo tanto, por lo tanto, nuestra variable de salida, nuestra variable de salida nos va a dar en términos, nos va a dar un intervalo en el cual a través de este intervalo vamos a poder calcular cuál es la probabilidad de que la variable de salida esté entre un rango, de que sea menor o de que sea mayor con su respectivo valor de probabilidad respectiva. Gracias.